El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, compareció este miércoles ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para responder a la presunta malversación de fondos y bienes públicos. El presidente de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño, insistió en que la gestión de Falcón ha sido un desastre financiero. Dijo que hay 98 millones que son parte del presupuesto que no se sabe en qué han sido invertidos. Los recursos, lo dijo el diputado, recursos que no se ejecutan en la banca privada interactuando en el sistema financiero ganando intereses y resulta entonces que la salud está en una situación de crisis alarma roja. Henry Falcón indicó que esto era un pase de factura por ganar en las pasadas elecciones. En el caso de la salud fue suficientemente demostrado de que los recursos que se reciben del Ejecutivo Nacional llegaron en el mes de diciembre y una vez que se tiene la certificación financiera del 22 de diciembre se aprueba el crédito adicional el 27 y el 28 de diciembre y se ejecuta en uno de los dos casos el 80% y en el otro caso el 100%.